Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda reunión del pleno previsto para el día de hoy con preguntas orales dirigidas al presidente del Consejo de Gobierno. Antes quiero darle la bienvenida al numeroso público que nos acompaña. Siempre nos gusta ver en esta casa que los ciudadanos conocen y participan de nuestra tarea. Pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre posible dimisión si es investigado formulada por don Óscar Urralburu Arza del Grupo Parlamentario Podemos. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Urralburu. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, ha estado toda la semana diciendo que tendrán que demostrar que he mentido. Y no, señor presidente, esa no es la función de la justicia. La función de la justicia es demostrar si usted ha cometido un delito o no lo ha cometido. Es ante esta Asamblea, ante los representantes de la ciudadanía, donde tiene que venir a dar las explicaciones, tiene que venir a dar su versión y nosotros y el conjunto de la ciudadanía ver, señor presidente, si estas explicaciones son o no son suficientes. Ver, señor presidente, es aquí donde tenemos que dirimir si usted ha sido honesto o no lo ha sido. Por eso, después de todo lo que hemos visto en los últimos días, tenemos que pedirle que diga claramente si es imputado por estos vínculos va a dimitir, si el juez le imputa en la trama púnica va a dimitir. Pero es que, además, como esta pregunta se ha quedado un poco vieja por la aceleración del tiempo, tenemos que avanzar algo más y decirle, señor presidente, ¿tiene o no tiene vínculos con la púnica? ¿Concertó o no concertó dos entrevistas con los cerebros de la trama? ¿Estuvo a punto o no de cerrar un contrato el 24 de octubre del 2014 para lavar su imagen a cambio de 36.800 euros de dinero público que pensaba camuflar como cursos de formación? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Uralburu. El presidente del Consejo de Gobierno, señor Sánchez López, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Y yo también, además de saludar a sus señorías, lamentar que la gran mayoría de la gente que hoy quería asistir en directo a esta asamblea, por primera vez la historia de esta asamblea no ha podido asistir. Parece ser que ha encogido el salón. Y dicho esto, que tengo un tiempo limitado, señor Uralburu, a usted le da igual. Usted viene aquí a montar el numerito antisistema, se debe a su público, ya le conocemos. Como si usted está pidiendo mi dimisión 15 días antes de que yo tomara posesión. A usted le da igual lo que yo diga hoy aquí. Usted cumple con su público, que son el populismo, el antisistema envenenado y faltón, y faltón. Usted no tiene ni una sola prueba. Y yo sé que no me cree, o sí, sabe la verdad o no. Quizá tiene usted un oscuro pasado que le hace que crea pensar que todos somos iguales. Somos muy diferentes. Muy diferentes, señor Uralburu. Muy diferentes. Muy diferentes. Y le voy a explicar una cosa. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Míreme! ¡Jamás! Nunca se contrató ni se pagó. Ni hubo una decisión para contratar a esa empresa investigada. Y así está certificado. No espero que usted me crea. Usted está aquí para que muchos esperen de usted cosas diferentes a las que yo sé que se puede esperar. No se puede esperar nada más de usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Consejo de Gobierno. Por favor, rogaría que guarden silencio. Son las normas en esta casa y las vamos a seguir manteniendo hoy como el resto de los días. Les ruego, por favor, que puedan asistir todos ustedes. Hay muchos ciudadanos aquí y lamentarían muchísimo que se llevasen una idea equivocada. Efectivamente. Es la primera vez que unos ciudadanos que vienen a la siguiente pregunta y han decidido que se quedaban fuera, esperan fuera. Pero le diré más. Es la primera vez en la historia de esta Asamblea Regional y hay ciudadanos fuera que se acreditan 328 personas para asistir a un salón que no tiene esa capacidad. Es la primera vez, efectivamente, que se han acreditado 328 personas y por eso no han podido entrar. La ampliación, como ustedes saben, está prevista y en el momento que haya presupuesto del Gobierno de la región podremos ampliar la Asamblea con una maravillosa residencia que ya está adquirida. Señora presidenta, señora presidenta, por alusiones. Muchas gracias, señora presidenta. No creo que sea la tarde de abrir un debate sobre la necesidad presupuestaria de la Asamblea. Pero, en cualquier caso, le digo, el presupuesto general que se ha aprobado, se ha aprobado en esta Asamblea con los votos de la mayoría y, además, del borrador que presentó la dirección de esta Asamblea no se modificó ni una coma. Tienen lo que pidieron. Efectivamente, señor presidente. Asumiremos. Efectivamente. Vamos a continuar. Señor Urralburu tiene la palabra para repreguntar o replicar. Gracias, señora presidenta. A lo importante, señor presidente, la pregunta era sencilla y es la que se está haciendo casi toda la ciudadanía. Y lo que ha hecho usted es relatar lo mismo que dijo ayer en rueda de prensa, que ni usted ni su gente jamás ha contratado ni ha pagado nunca un euro a esas empresas. Señor presidente, parece vivir en el país de nunca jamás, en el país de la falta de seriedad, de la falta de responsabilidad, en el país donde está todo lleno de historietas y de cuentos. Aquí tenemos datos, mensajes, e-mails, entrevistas, declaraciones, 66 páginas de sumario y 400 documentos. Dice usted que no, que siempre fue él el que le llamó, que apenas le conocía, que era una empresa más. Señor presidente, ¿se reúne con todas las empresas personalmente que le ofrecen servicios? ¿Se reúne y viaja, va a Murcia, a Madrid a reunirse con ellas? No nos tome por tonto, señor presidente. Usted sabe que ese encuentro no es casual. Sabe usted perfectamente que el informe de la UCO recoge claramente que fue usted quien se puso en contacto con el señor de Pedro. Y además hay una evolución en el trato personal con el señor de Pedro. Pasó de decir, hola, soy Pedro Antonio de Murcia, que demostraba claramente que no lo conocía, a hola, Alex. ¿Qué hubo en ese viaje de trato personal? Dice que no hay pruebas, que todos son futuribles, conjeturas, hipótesis. Señor de Pedro, francamente, en las tramas ilegales no creo que se levante acta oficial de la reunión. Es muy difícil entender que eso ocurra. Es muy difícil que se quede en constancia de esos encuentros por escrito. Sin embargo, la UCO sí ha constatado que su jefe de gabinete se puso en contacto con el señor de Pedro y le dijo que estaba muy interesado usted en la operación. Dice que nada había hablado con la señora Pilar Barreiro de estos asuntos. Un poco más ni siquiera la conoce. Como Rajoy no conoce a Rita Barberá, prácticamente. ¿Se piensa de verdad que la ciudadanía estas cosas se las cree? Por favor, señor presidente. Hay hojas de pedidos. Hay mensajes. 20, 21, 22 de octubre. Una quedada para la firma el 24 de octubre. 36.800 euros. Una cifra y un fin. Limpiar, limpiar, lavar su imagen, señor presidente. Lavar su imagen. No lo nieve. ¿Había o no había más intenciones, señor presidente? ¿Quién miente? ¿Miente usted o miente la Guardia Civil? No, la Guardia Civil, señor presidente. Diga, miente la Guardia Civil. Es lo que ocurre, lo que está constatado en las pruebas contundentes que tenemos. Tiene que responder claramente, señor presidente. ¿Son o no son reales esos mensajes que están en el sumario de la Guardia Civil, de la UCO? ¿Son o no son ciertos que usted conocía y tuvo entrevistas con el señor de Pedro? Señor presidente, todo lo que toca lo termina manchando. Manchó la Alcaldía de Portolumbreras. Señor Número, por favor, vaya terminando. Y el caso de las pasarelas. No fue honesto como consejero de Educación con este caso concreto, intentando además hacer negocios a costa del erario público. Y ahora viene usted aquí a la sede de la soberanía nacional y miente también ante la ciudadanía. Le pido, por favor, respeto a la ciudadanía, le pido respeto a las instituciones, también a la Guardia Civil y que no descargue sus responsabilidades sobre la UCO y sobre los jueces. Prometa en esta Cámara que, si es imputado, dimite. Muchas gracias. Gracias, señor Buraburu. Tiene la palabra para duplica el presidente del Consejo de Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Uralguru, lo he dicho, no se puede esperar más de usted, ni menos, ni menos. Mire, textualmente, escuche, por lo menos ahora escuche. Le voy a citar, le voy a leer palabras textuales. Vemos cosas muy turbias y creemos que hay una estrategia contra el partido. Nos planteamos defendernos en los tribunales de esta persecución política. Nos preocupan estos informes prefabricados de la policía. ¿Sabe quién dijo esto? Un jefe suyo. Rafael Mayoral. Yo tengo que mirarlo porque usted lo conoce, porque lo reconoce como jefe, pero aquí nadie sabe quién es. Rafael Mayoral. ¿Sabe cuándo lo dijo? Cuando se conoció el informe PISA, que es Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. ¿Quién dimitió? Nadie. Nadie. ¿Quién pidió usted que dimitiera? Nadie. Usted cayó, otorgó y creyó a su Mesías. Y creyó a su Mesías. Mire, la UDEF no solo tiene 35 folios titulados informe PISA, sino que además puso una denuncia de tres folios ante el Tribunal de Cuentas. ¿Qué le parece? ¿Quién dimitió? ¿Qué dijo usted? Nada. Nada. Usted está aquí para otra cosa, para lo que acabamos de ver. ¿Dónde está su límite, señor Rural Guru? ¿Dónde está su límite? Mire, yo no sé dónde ha estado su límite a lo largo de su vida. El mío lo tengo muy claro. No sé dónde ha estado su límite en su juventud. No lo sé, ¿eh? Y tengo serias dudas. El mío lo tengo muy claro. Serias dudas, ¿eh? Y esto consta en hasta. Es muy peligroso no tener límite. Los míos están en el Estado de Derecho. ¿Dónde están los suyos? Usted viene, miente, sabe que viene a mentir y le da igual. Mire, cuando a uno no le dan la razón, como a ustedes, ¿saben lo que hacen ustedes? Denuncian incluso a los magistrados. ¿No recuerda cuando usted, su partido, quizá financiado con el dinero de todos, de la subvención de esta Asamblea, posiblemente? De eso no dice nada. Que con la subvención de la Asamblea pagan hasta las cortinas de su sede, de eso no dicen nada. Por cierto, incluso los abogados, para ir contra mí, tienen que pagarlos todos los murcianos porque usted justifica las subvenciones con esas facturas. Pero cuando no le gusta la decisión de los jueces, llegan incluso a denunciar a los magistrados. Usted ha denunciado, o ha autorizado, o ha alentado la denuncia de tres magistrados del TSJ porque no le gustó la decisión que tomaron. Su veredicto. Eso es lo que hacen ustedes. Son de esas teorías venezolanas. Cuando no me gustan los jueces, cambiémoslos. Cambiémoslos. Eso es lo que se puede esperar de un partido como el suyo. Un partido que es una amenaza a la libertad. Un partido que es faltón, que insulta, que siembra discordia, enfrentamiento. Que le gusta oler a sangre política. Es un partido que nace de las miserias de la gente. Que solo se puede esperar como soluciones más miserias. Por favor, vaya terminando, señor presidente. Porque donde han estado y lo que han alentado son más problemas. Hoy su intervención evidencia que son una amenaza para nuestra libertad y para el Estado de Derecho. Muchas gracias. Aplausos.